Para el próximo viernes, querido Freddy, solamente a modo de adelanto, no nos vamos a adentrar profundamente en las aguas de los estigmas. Estas misteriosas señales o marcas que aparecen en el cuerpo de algunas personas, la mayoría de votos cristianos, algunos no, ¿qué significan? ¿Por qué les aparecen? Son un mensaje para la humanidad, el padre Pío, Giorgio Bon Jovani, la misma luz de María que nos visitó y con la que hablamos, son personas que dicen recibir estos mensajes desde lo alto, pero también tienen una conexión bastante misteriosa, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Con vida en otras esferas, en otras dimensiones e incluso en otros planetas. Ellos dicen que el mundo está yéndose cada vez de una manera más violenta a pique. El hombre está cada vez menos espiritual y que por eso, por eso, estos estigmas son una marca que sirve para que la gente vea que Cristo, según ellos, o estos hermanos superiores, se quieren expresar en contra de lo que está haciendo el hombre consigo mismo. Hay casos en Chile, entonces. Hay casos en Chile y de hecho, la persona que entrevistamos, Luz de María, nos habló de Miguel Ángel de Peña Blanca. Y no de la manera que nosotros esperábamos que nos hablara, porque ella revive la veracidad del fenómeno, fíjate, pensando nosotros que era algo manejado a nivel de los medios para desviar la atención pública. Y ella dice que hay de nosotros, porque probablemente, por descreer en este fenómeno de Peña Blanca, posiblemente Chile sea víctima de un gran cataclismo, según sus palabras, no las mías. ¿Se relaciona estrictamente con gente fanática religiosa de esto, no? En muchas oportunidades, sí. Pero hay casos de gente que no tiene relación con la religión, como el caso de Giorgio Bongiovanni, en el que también se manifiestan. Vamos a hablar en extenso, el próximo viernes, sobre los estigmas, sobre qué es lo que pasa con estas personas que, de manera introspectiva, sufren heridas en sus manos o en otras partes del cuerpo. El próximo viernes, entrevista en extenso, entonces, con Luz de María. Sí, señor. Perfecto. Freddy, Alexis, ha sido un placer compartir nuevamente contigo otra jornada de viernes. A ustedes, como siempre, muchas gracias por todos sus tweets, por la forma en la que nos envían sus videos, sus fotos, y los invitamos a seguir participando de la misma forma en nuestro programa. Se viene una nueva emisión de Así Somos, nosotros no somos.